No sueñes más, que te perdés y no bajás, que gambetías y no tocas, que te fumás lo que ensuciás. Seis de la mañana, con la cabeza desordenada, hace un sonido gratis de internet, abre la lengua y tengo un bajo que suena como un pedo. ¡Me hizo! ¡Ago difícil conocer! ¡Le dije! ¡Y quién somos! ¡Y quién somos! El menor de mi problema, el menor de mi problema. Me bajé del malevo con gaza y me coroné príncipe de la paranoia y de la jaza. Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién somos? ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién somos? ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién sos tú? Me dijo a vos que te conoces, le dije ¿y quién sos tú?